Yo veo el futuro de la ciudad de Mérida con optimismo, convertida en uno de los ejes de crecimiento en todos los rubros de nuestra economía, cuyos beneficios se reflejen en mejor calidad de vida para sus habitantes, manifestó el candidato del PRI a la alcaldía de la capital yucateca, Víctor Caballero Durán. El exsecretario de Educación resaltó que lo que constituye su visión de futuro es una ciudad con mayor progreso y oportunidades para los meridianos, gracias a la fortaleza de su economía basada en más inversiones, infraestructura industrial, de servicios y empleos mejor pagados. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Mérida hay más de 400.000 personas ocupadas, de las cuales 8 de cada 10 laboran en el sector terciario, que es el de turismo, servicios y el comercio, de ahí que el principal engranaje de la economía y empleos reside en esas actividades, por lo que se requiere una adecuada planeación con impulso a todas las regiones de la ciudad y se terminen, y se terminen, las divisiones de dos o más Méridas. Notivisión